¡Suscríbete al canal! Nivel 10 de la habilidad de aptitud parental, eso no me lo esperaba, y nuestras plantas vaca tienen hambre, yo cuidando a los niños y las plantas vaca no aquí muriéndose, pero bueno chicos, sí, Katie ha dominado la aptitud parental, por lo tanto quiere decir que es una madre perfecta entre comillas, y bueno tú vas a ser el papá perfecto de las plantas vaca, claro, él va a ser el papá de las plantitas vaca, uy me salí del dom, ahí está. Y se los come, por cierto chicos, tenemos que cuidar el jardín, recuerden que por la estación parece que las plantas están descuidadas porque toman otro color, pero no es que estén descuidadas sino que así se cambia el color, y aunque las reguemos parece que siguen secas, Pero lo que sí hace falta ahora es que tenemos que cuidar el jardín como tal, porque nuestras plantas sí ya, lo que sí podemos notar es que tienen hierbajos, y estamos a nada de alcanzar la habilidad de jardinería nivel 10 con Jameson Dome. Así que básicamente chicos, sí, estaríamos logrando otro objetivo más de esta serie del domo, que nos daría la llave para poder salir de este encierro brutal en el que los extraterrestres nos han metido chicos, Y comenzar el nuevo año en un mundo libre, oh sí, lleno de vegetación chicos, porque bueno, nuestro domo pueden ver, está verde, está rebosante de vida chicos, Así que una vez teniendo 25 plantas maduras que ya den frutos, que estén bien cuidadas, y además nuestros objetivos de toda la serie hayan estado cumplidos debidamente, pues ya podremos liberar el domo según las reglas del reto. ¿Se acuerdan chicos? Lo vimos en el primer capítulo, así que casi nada chicos, nada a nada estás Jameson de obtener otro logro más en esta serie chicos, Y aquí tenemos las judías mágicas, recuerden que las obtuvimos cosechando estas cosas, estas cosas, o sea, pues no sé de dónde las sacamos, a lo mejor Parchito se las trajo, no sé, los efectos de las drogas, Alguien, algún niño hizo estas judías mágicas, porque quién sabe qué comió, pero listo, nivel 10 de la habilidad de jardinería alcanzado con Jameson Dome chicos, Oh sí chicos, tenemos otro, otro logro, otro objetivo más cumplido en nuestra serie de el domo, en la burbuja apocalíptica. Pero bueno chicos, a ver, Katie, ¿dónde está? Ok, ay, va a ser la lavada de los trastes, claro, es que estos niños, oigan, les digo que no se han portado mal, Bueno, ¿por qué me tienes que echar a perder el capítulo Kevin? Justamente cuando digo que no se han portado mal, y en ese momento tú eres el que empieza, Es que tú eres el que está bien celoso, ¿verdad? Kevin es el malvado, el maldito, el niño maldito, decir que todo irá bien, no te preocupes, todo va a ir muy bien, Vas a ver cuando lleguemos a la casa, te voy a dar tus nalgadas, bueno, ya estamos en la casa, bueno, te voy a dar tus nalgadas niño, ay, no te preocupes bebé, Ah, creo que tiene el pañal sucio, comprobar situación de infantes, sí, ah, medicamento, necesitas medicamento, no te preocupes, pronto saldremos del domo. Este niño necesita cariño, necesita amor, y parece que se hizo su pañal, ¿no? Porque es que no sé qué pasa, ver, cuidado de infantes, cambiar pañal. Cambiar pañal o darle un baño de burbuja, sería básicamente, ¿no? Ahí está, bueno, pues yo creo que sí es el pañal. ¡Ay, chamaco este! Mira nada más, otra judía mágica, pero esta en ocasiones verde. Y limpiar. ¡Oh, sí, ya estás bien! Oigan, no creo que el niño está sucio, ¿por qué no se le quita ese verde radioactivo? ¡Oh, chicos! ¿Será que el niño tiene alguna especie de radioactividad pegada en el cuerpo? No me espanten, no me espanten, chicos, eso sería terrible. Ok, ¿tenemos miel? No, no tenemos miel, y las abejas están hibernando, así que no podemos hacer más cosas. Oigan, chicos, mis niños se están poniendo radioactivos. ¿What? Cuidado de infantes, cambiar pañal. Oigan, mis niños se están poniendo radioactivos, chicos, eso no me gusta. Las niñas, no, los niños son los únicos que están despidiendo esa cosa verde de su cuerpo. Y estoy muy seguro de que mugre no es, porque los niños... ¡Vean! Ya les cambié el pañal, están limpios. A ver, vamos a ver tu higiene. Ah, no, sí, sí, está un poco bajo. Bueno, entonces creo que necesitan un baño. ¡Ay, qué bueno! Ya me había espantado yo con la radioactividad. Pero bueno, chicos, vamos a vender las judías mágicas, que dijimos que iban a valer 10 mil cada uno. Lo consulté con los fritoamigos, por supuesto, y ya me dijeron que sí, y que en efecto quieren ustedes que sí vendamos las judías mágicas. Y bueno, pues vamos a venderlas aquí por 10 mil simoleones. Vamos a vender esta. Una, dos y tres. Entonces eso nos da una cantidad de 30 mil simoleones. Vamos a ponerle aquí money. 30 mil 864, porque es lo que tenemos aquí en nuestro banco de unidad doméstica. Y tenemos 30 mil simoleones de las judías mágicas que hemos obtenido. ¿Y qué está pasando aquí con este niño? ¡Eh, no, mis cosechas, chamaco! ¡Ándale, ándale! Claro, te vi, ahora ya te vas a dormir. Claro, si estos niños son unos pillos. Ok, chicos, otro objetivo más cumplido en la serie, gracias a los fritoamigos. Y eso significa que podremos continuar con la construcción de nuestra nave espacial. Esto, chicos, cuando esté terminada nos va a permitir salir de este domo, romper el domo gracias a la propulsión de esta nave y destrozarlo, básicamente. Y liberarnos de esta cárcel en la que estamos encerrados, gracias a los extraterrestres, chicos. Y conocer por primera vez qué hay más allá en el mundo de nuestros sims. Si es que de verdad hay sobrevivientes y ya no tendremos que estar viendo ilusiones con todas esas personas allá afuera. Y no sé si de verdad existen o no. Pero bueno. Mientras tanto, Katie va a cocinar, chicos. Y los niños van a dormir. Oigan, ¿por qué? ¿Pero por qué se van a dormir ahorita? Hasta eso me gusta que son muy independientes. No tengo que ir yo a dormirlos. El tío Parchito ya se durmió también. Y tenemos buena amistad. Estaba pensando, chicos, que si ustedes me dejan, podríamos empezar a tener por ahí un cosquilleo de romance con Katie y con Parchito. Y luego ver qué más podemos hacer. A ver si podemos mejorar la raza humana con un espantapájaros. Así es. No sé si ustedes díganme qué es lo que opinan. Pónganlo en los comentarios si les parece buena la idea. Y listo. También tenemos el nivel 5 de cocina alcanzado con Katie Munson. Y va a comer la fruta a la parrilla. Claro, porque tenemos un montón hablando de eso. Miren, las cosechas nada más. Nuestras cosechas están pero llenísimas. Oigan, el día de hoy la iluminación es preciosa. Vean nada más en nuestro mundo postapocalíptico. Hace un buen día soleado. ¿Necesitas bañarte o qué onda, Katie? ¿Qué dijiste? Mojadura de infante. Por bañar a un infante. Ah, yo lo bañaste. Eh, eh. Gato. No, ratogosaurio. El ratogosaurio está... Claro, pues es que mira. El ratogosaurio se está comiendo nuestra comida. Esa comida no es para ti. Bueno, ¿tiene comida? No, no tiene con razón. O sea que es culpa mía. Ahora resulta que es culpa mía, ¿verdad? Ay, no puede ser. Bueno, vamos a darle de comer aquí a la planta vaca. Y después le vamos a dar de comer a nuestro otro ser vivo de este domo. Que es llenar y llamar al ratogosaurio a comer. Al ratogosaurio, claro. Y bueno, ¿cómo vamos, Jameson? Uy, cuidado, cuidado con las explosiones de la nave espacial, chicos. ¿Ok? ¿Cómo vamos con la nave espacial? Miren, él quiere salir. Claro, es que quiere salir. Uy, y aquí nuestra cajita de arena está asquerosa. Oigan, chicos, les digo que en este capítulo los niños se están portando súper bien. Tanto que ahora hasta están dormidos. Este está soñando con relojes de rayos láser. Esta está soñando que es la más perseguida por la policía. Está soñando con GTA, no sé qué. Y acá estos niños que están soñando. A ver, vamos a ver si les sale algún globito. Vamos, niños, sueñen. Sueñen. Quiero ver cómo es que los extraterrestres les meten ideas en la cabeza mientras duermen a estos infantes. Acá está soñando con fantasmas, claro. Ah, mira nada más. Acá sueñas con un día precioso y soleado. Claro, qué bonito. Pues es que viven en un domo. O sea, viven en un domo. Viven en un edén, básicamente. Aquí hay todo, chicos. Aquí tienen todo. Están felices. No les falta nada. Están sanos hasta eso, chicos. Después de que estuvimos en peligro por alguna epidemia. Pero no. Los extraterrestres se encargaron de cuidar bien a nuestros especímenes. Y no hay nada que temer, chicos. Así que viven en un paraíso terrenal estos sim, chicos. Y aquí los tenemos. ¡Ay! Y ya se despertó Parchito. ¡Hola, Parchito! ¿Qué tal? Hola. Ay, Parchito bonito. Tenemos interacciones con el gato. Sí, vamos a mirar y vamos a ser neutrales ante este mono feo. Ante este mono feo. No es un mono feo, chicos. Además, ya empezó octubre tiempo real en el momento en el que estoy subiendo este video. Así que ya deberíamos... ¡Ay, pobrecito! Está triste. ¿Por qué estás triste? ¡Oh! ¡Jameson! ¿Problemas aquí? Ok, bueno, a ver. Katie, ¿dónde estás? Ah, está alimentando las plantas vacas. Oigan, ¿están comiendo más? Ahora las plantas vacas me están dando problemas. Ah, aquí está Parchito. Vamos a hacer interacciones románticas con Parchito. Más opciones. Romántica. Vamos a preguntarle sobre la soltería. Y vamos a hacerle un regalo romántico al señor de los... Claro, regálale un libro. ¿Por qué no? Lo tenemos ahí. No nos cuesta nada. Claro, aunque este niño que tenemos aquí nos esté haciendo cosas en la casa. Hola, Parchito. Vamos a preguntarle sobre su soltería. Parchito está soltero. Ándale, claro. Es que resulta que el esposo de Katie no le pone atención porque está feliz construyendo una nave espacial. O sea, él muy preocupado por su nave y ella así como de que yo también necesito atención. Pero no le ponen atención. Entonces tiene que buscar... Parchito nos regaló una rosa y Katie no le gustó. No es cierto. ¿Cómo te atreves? Parchito le ha hecho a Katie un regalo con este atento mensaje. Cada día que compartimos juntos seguimos creando nuestro propio cuento de hadas. Porque vivamos felices y comamos perdices. Oigan, ¿se dan cuenta que me regaló una rosa de mi propio jardín? Calidad rosa. Estación de estudio, pero calidad normal. O sea, es una rosa de mi propio jardín. ¿Qué te pasa, Parchito? ¿Por qué me quiebras mis flores? Pero bueno, a ver, vamos a hacer... ¿Dónde están las superventas? Aquí está la superventa. Vamos a hacer superventas. ¿Qué te pasa, Parchito? ¿Eh? ¿Qué te pasa? O sea, Parchito regalándome flores de mi propia cosecha. Como si a mí no me costara, claro. Como él nada más viene aquí y rompe y no le importa, ¿verdad? Parchito, Parchito es un ladrón de cosechas. Superventa, sí, claro. Si yo sabía por qué estaba aquí. Es un interesado este Parchito este. Superventa y Superventa. Porque ya ven que va por pedazos. No es como que agarra toda una zona del jardín. Sino que agarra por pedacitos. Así que, superventa, chicos. Ya tenemos 32,003 simoleones. Y nuestras cosechas, lo mejor de todo, es que van cada vez mejor. Así que eso está padre. Aquí ya hemos vendido. Perfecto. Aquí vamos a vender de estas cosechas. Y aquí también. Perfecto. 39 simoleones por lo último. Y estamos a nada, chicos, de poder romper el domo. Vamos a ayudarle a nuestro esposo ahora a construir Parchito. Y Katie, parece que están logrando una especie de amistad o de romance. No, no es cierto. No tenemos nada por ahora. Wow, deberíamos lograr eso, chicos. Pero cuando salgamos del domo. Porque como que hacerlo aquí en el domo es demasiado obvio. Y aquí viene Parchito a buscarnos. ¿Verdad? Si viene Parchito a hablar con nosotros, no es cierto. Viene a limpiar. Hasta creo que Parchito sería mejor esposo, ¿verdad? Pedirle a Parchito ayuda con el cohete. Ayúdame con el cohete, Parche. Parche, digo Parchito. Bueno, no le gusta construir. Pero dice, voy a apoyar a los misterios de la ciencia. Para que Katie y Kevin son. Digo, Jameson. Kevin es su hijo. Salgan de este planeta. Pero bueno, chicos. Este niño está súper enojado. ¿Por qué estás enojado? Vean nada más su carita. Jameson. Primero en fase. Tiene mucha hambre. Oh, por Dios. Ok, tienes mucha hambre. Pero, ¿dónde está tu papá? Tu papá está comiendo. Ok. Dar comida a... Que es Kevin, ¿verdad? Tú eres Kevin. Vamos a colocarle cereales. Tú eres Kevin. No, eres James. Dar comida a Jameson. Ahí está. Vamos a darle compota de manzana. Porque tenemos mucha manzana en el solar. Y también Eva tiene mucha hambre. Y Lilith. Así que vamos a darle comida a Eva. Porque me salió primero. Y vamos a darle yogur. Yogur de fresa. Porque también tenemos fresas en nuestro inventario. En nuestra unidad doméstica. Oigan, este niño ya se agarró la comida. ¿En serio? Ya te vas a comer. Te agarraste del plato que estaba aquí, ¿verdad? Ah, ok. Muy bien, niño este. Yo dándote de comer. Yo dándoles de comer. Y ellos hacen lo que se les da. Miren, agarró su propio plato. No es cierto. Se robó el plato de su papá. Ese plato ya estaba empezado. Qué pesado. Este niño. En serio, chicos. Vaya que sí me salieron un poco terribles estos muchachos. A ver, vamos a seguir construyendo este domo. Este domo. Digo, esta nave espacial. Porque me urge que la terminemos en este capítulo, chicos. Y podamos romper el domo. Podamos finalmente acabarlo. Parchito se acaba de ir. Ya regresó a su espantapájaros. A su tronquito, mejor dicho. Y vamos a terminar de construir. Muy bien, chicos. Lo tenemos. Y la música de que hemos completado el cohete espacial de nuestros Sims. Y lo hemos terminado tarde, chicos. O sea, son las 22 horas tiempo. Lo dejamos en la tarde. ¿Se acuerdan? Todavía había sol. Pero con esto, chicos. El domo oficialmente se rompe. Y quiero que ustedes sean testigos. Porque, obviamente, por la altura. Pues el domo ya no puede resistir que esté un objeto atravesándolo. Básicamente. Y mucho menos que le haga daño. Así que lo que vamos a hacer ahora, chicos. Es precisamente destruir el domo. Ok, lo voy a hacer lo más chiquito posible. Ahí está nuestro domo. Que quede el recuerdo. No, no es cierto. Ahorita lo borro. Ya, listo. Hemos destruido el domo, chicos. Y por primera vez en la historia de la serie. La casa luce de esta manera. Porque el cohete ha destruido el domo. Y hemos logrado los otros objetivos de la serie. También gracias a ustedes, Frito, amigos. Así que estamos listos para explorar qué más hay allá. En los horizontes. De aquellos lugares. De nuestro extraño y post apocalíptico planeta, chicos. Pero bueno, ya nuestras plantas deben de estar cambiando también. Porque no están ocultas bajo un invernadero. Bajo un lugar artificial, chicos. Así que creo que las flores, por ejemplo, no pueden. Digo las flores. Las manzanas no pueden dar ahorita nada. Porque su temporada es otoño. Y ahora están fuera de temporada, chicos. Y no veo nada, básicamente. Aquí ya veo un poco de lo que está pasando aquí. Y bueno, la mamá está limpiando los trastes otra vez. Y James está hablando con esta niña preciosa. Que necesita bañarse. Más opciones. Dar baño de burbujas. Ahí está. Pero bueno, chicos. Con esta imagen del domo liberado de nuestra prisión. Sí. Vamos a ponerlo de día. Porque no veo nada. Pues con esta imagen. Termino yo el capítulo del día de hoy. Espero que el capítulo les haya gustado. Y los espero en el próximo capítulo. De Apocalypse Bowl Challenge. En los Sims 4. Adiós.